Se lo dijo. Bueno, me parece que esto... Hoy mi ley dijo que terminó la recesión. No, es una locura. Vamos a ir a una recesión mucho peor con esta suba de tarifas. Porque la gente no tiene un peso y la poca plata que tiene se la va a sacar por la tarifa. Con lo cual va a ser peor la recesión en la que estamos. No, lo que está viniendo de luz nuevamente la gente... No se puede pagar, pero no solamente la luz, Pablo. Todos sufrimos. Acá la sepensa. Bueno, la prepaga, agua... De donde mires es insostenible todo esto. Es insostenible. La verdad que el descalabro que le produjo la clase media en su vida diaria, en su vida normal, el gobierno es algo inaudito. Por eso yo descreo absolutamente, pero absolutamente descreo, de esas encuestas de que sube la imagen, sube la imagen. Creo que, indudablemente, deberíamos tener una elección ya para nuevamente volver a exponer las encuestadoras que la van todo como muchos, que a los tres meses vuelven a decir, mirá lo que tengo, si hasta hace tres meses te equivocaste. Uy, me equivoqué. Y mentís permanentemente. Pero digo, yo creo que hay un clima, un caldo de cultivo muy grande y que es insostenible desde donde lo mires lo que está sucediendo. Totalmente cierto. Después te dicen que la inflación es 3,2, parece que va a dar octubre. ¿3,2? ¿Qué te sube el 3,2? ¿En qué? ¿En carne nada más? Es un promedio loco, viste. Está bueno, digo, lo que contaba por lo menos un poco la Colo, de que se lo van a aumentar a quien puede pagar y que van a intentar subsidiar a jubilados, los que reciben a huachas. Y digo, que lo hagan de una puta vez, pero que también vayan para atrás, porque si ya hoy no las pueden pagar. No, para atrás no va nadie, te aclaro. Y bueno, pero no, cobalo, Tiral es un centro, porque ya ni los medicamentos... Hoy, hace dos días vengo hablando con jubilados todo el tiempo en la calle y hay algunos que ya ni toman los medicamentos. Y vas al médico y ¿qué te dice? Y que los tengo que tomar. ¿Y vos qué haces? Y digo, ¿cómo me clavo el medicamento? Es una joda, digo... Hoy entrevistaste dos arrepentidos de mi ley. Sí, que no eran listas de nada. En el arranque. Sí, 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 que no... Digamos, no... La gente, la verdad, lo que le está pasando un poco es que se está volviendo a partidaria. Ya no confían en la política en general. Está bien, pero ¿cómo están con mi ley? Sí, se había arrepentido. ¿Lo votaron? No, están peor. Están peor. Pero hay muchas cosas que se tenían... Vamos a volver a lo mismo. Yo estoy de acuerdo en que hay un montón de cosas que se tenían que hacer. No, pero yo no le discuto el voto a ellos. Yo no le discuto el voto a ellos porque cada cual que vota como quiera. Muchos sí. Para mí lo interesante es que lo votaron a mi ley y hoy dicen que fue pésimo. Sí, pero también dijeron que lo votaron a mi ley. Pero eso no importa. Por supuesto que lo dijeron. Por eso lo votaron a mi ley. Y por eso digo que yo no discuto el voto a mi ley. A mí me interesa lo que está pasando ahora. Ahora hay gente que votó a mi ley y que dice qué. Que se está arrepintiendo. Pero hay muchísimos que todavía los están sacudiendo y siguen bancando lo que está haciendo. También hay... Le pones una urna ahora, ¿sabes qué? Es que por algo consiguió... Le pones una urna mañana. Yo no estoy tan de acuerdo. No, yo tampoco. A ver, por algo consiguió el 56% de los votos. ¿Ustedes piensan que universitarios que después marcharon no lo votaron a mi ley? También, sí, claro. ¿Usted piensa que obreros de la construcción no votaron a mi ley y hoy se arrepiente si la construcción... Por eso es interesante la nota que hizo él. Porque es lo que yo estoy viendo. Muchísima gente que se arrepiente. No sé si son todos. También describo las encuestas como dice Pablo. Hay un núcleo duro. Pero bueno. Hay un núcleo duro. 30, 35. Si somos generosos. 40% de la sociedad que tiene espaldas y que efectivamente banca este tipo de situaciones. Cree que el ajuste era algo conveniente. Cree... Si compra la famosa y alguien tenía que pagar la fiesta toda esta pavada que nos viven diciendo... Pero más gente que tiene la heladera llena. Claro. Gente que tiene espaldas. Arranqué diciendo eso. Gente que tiene espaldas. Estoy de acuerdo. Espaldas para resistir. Entonces estos son los tipos que efectivamente están bancando. Son un alto componente gorila. Son más o menos lo que ya sabemos. Ese 30, 35% que está siempre dando vueltas ponele que ahora sean 40 porque hay 5% más. María, vamos a la nota. Porque para... Dale, dale, dale. Muy cortito. Pero un poco... Yo con todo el dolor del alma no tengo la misma... O sea, me permito dudar de que más allá de que se hayan arrepentido votarían lo contrario. Poné una voz. Me voy a poner un ejemplo que esté lejos nuestro para no herir susceptibilidades. ¿Por qué los latinos que votaron a Trump votaron a Trump después del muro? ¿Por qué? Porque de la misma manera que un montón de gente... No, no. ¿Querés que te diga por qué? Te digo por qué. Porque estaban en Estados Unidos. No, porque había 3% de inflación mensual porque había... La desocupación subió al 5% porque el país no crecía. La de la economía, estúpido. No, pero lo mismo. Lo mismo acá. No, no, no. Pero además, el latino... Ah, no, pero Mirai lo solucionó. Mariano, pero ella iba a otra cosa. Por ahora, no. Pero ¿quién dice que no lo vas a solucionar? Ella iba... No, 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 no. Lo va diciendo por una hora. Empieza a bajar. Es otra la discusión. Ella plantea otra. El plantea la discusión del latino que llega a Estados Unidos y no quiere ser más latino. Porque quiere... Quiere ser americano. No, no quiere cagarse de hambre. En eso te digo. Pero además... No, pero no podemos comparar... ¿Sabes cuál es la respuesta? Quiero que cierren la puerta atrás mío. Claro, exactamente. Esa es la respuesta que dan. Y es muy humano eso. Aunque uno lo critique, es muy humano también. No, no, uno cuando se salva se agarra de cualquier cosa. Esa es la respuesta. Pero pará, ese ascenso social, esos trepadores sociales, estamos llenos, muchachos, en esta sociedad. Que quieren trepar a cuando suben un escalón, están diciendo el otro. No, este no corresponde en esta sociedad, ¿viste? No corresponde en mi clase social. El ser humano es muy así. Sí. Igual me pregunto. Mirá, yo te voy a decir algo. De verdad, no creo, no creo que mucha de la gente arrepentida hoy votaría. Para mí esto dos arrepentidos. No sé a quién votaría. Pero pará, pará. Dejame decir esto cortito. Voy a la cancha. Ahí va. Yo voy a la cancha. Y no voy a la cabina porque de relator me sacaron, a mí me prohibieron, me sacaron. O sea, voy a la platea. ¿Sí? Yo voy a la platea. Fui el lunes a la cancha de Old Boys, el otro día fui a la cancha de Razo. Yo voy a la cancha. Ahí está la gente. Y la verdad, te digo, cuando desde que entras a que te vas, tenés una catarata de insultos al presidente de la nación y al gobierno que están como el tuje. y esto lo notás, ahí está la clase media en la cancha, en la platea. El que tiene el abono, el que paga la cuota social que le vale 30 lucas, el que se resiste a eso hasta último momento, pero que es la clase media, la que va el laburante. Y te digo que el descontento es cada vez más fuerte. Mira este caso. No, Carla, para, para, por favor. Quiero mandar el ejemplo porque es mucho más real que cualquier cosa que podamos contar. Igual lo de Pablo, él tiene una experiencia que es muy fuerte, la de juntarse con miles de personas en la cancha. Mira esto.